Vamos a explicar cómo abrir un midi, un archivo midi en Musescore. Estamos en la página, por ejemplo, freemidi.org, que es una página que ofrece midis gratuitos. Vamos a descargar el tema de la pantera rosa. Vemos que nos da la opción de descargar en mp3, pero nosotros vamos a descargar midi. En mi ordenador yo ya tengo asociados los archivos midi para que me los abra el programa Musescore. Pero en caso de no ser así, habría que con el botón derecho sobre el archivo midi, meternos en propiedades y en esta opción se abre con, si no apareciese aquí, Musescore 2, que es el programa que estamos usando para abrirlos, entramos en el botón cambiar y nos ofrece otros posibles programas para abrir este tipo de archivos que hay en el ordenador. Y si no podemos ir a ampliar, buscar en más opciones, veis aquí ya sale Musescore, y si no buscar otra aplicación en el equipo, si no saliera dentro de estas, que suele salir, ir a buscarlo a la carpeta de instalación del programa. Entonces, una vez que tenemos cambiado esto aquí, haciendo doble clic, nos abre el midi en Musescore, porque es uno de los formatos compatibles. Esta sería la opción más cómoda, porque así cada vez que utilicemos un midi, lo abrimos simplemente haciendo doble clic, pero en caso de no ser capaces de asociar el programa, también podemos pinchar y arrastrar sobre una ventana abierta de Musescore y nos crea una nueva pestaña. Otra opción sería Archivo, Abrir e ir a buscar el archivo donde esté, como yo en este caso lo tengo en el escritorio, selecciono y abro o hago doble clic. Una vez que hemos abierto un archivo midi, no es como cuando abrimos un archivo de partituras, normal y corriente, nos sale esta ventana, aquí en la franja inferior, que podemos ampliar para ver mejor, tampoco son muchos los instrumentos que aparecen. Cada pista de instrumentos de la partitura, viene aquí una serie de opciones que podemos cambiar, viene que instrumentos se le ha asociado. Normalmente esto sale bastante bien, podemos comprobar, comprobamos que suena parecido a lo que estamos buscando y si necesitamos aquí hacer algún tipo de cambio, pues tendríamos todas estas posibilidades. Si no queremos tocar nada, simplemente cerramos y ya empezamos a utilizar la partitura y a retocarla, a hacer con ella lo que queramos. De la misma manera que podemos importar un archivo midi, a partir de una partitura que nosotros creemos en el programa, podemos exportarla también en ese mismo formato que se encuentra aquí, archivo midi estándar, entre las muchas posibilidades que como podéis ver tenemos. Gracias. 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 Gracias.